y ellos han querido dejar entrever que ellos ganaron esas elecciones cuando yo siente los principales municipios que el PLD perdió que tenía alcaldías usted va a decir pero perdieron el juicio o están enloquecidos ¿qué te va a decir aquello? para que se escuche si yo quiero que esto se escuche miren ustedes verán yo voy en la misma onda esto lo vi yo después que yo tenía este tema porque lo iba a tratar incluso ayer y por la llamada no me dio tiempo pero miren lo que dice Tito Hernández para después yo entonces emitir el juicio y presentarle la lista de todas las alcaldías que perdió el PLD y que ganaron los opositores porque el PLD fue una pela que le dieron para el PLD quiere engañar a la gente y engañar incautos y que a ellos les fue bien en las elecciones municipales a ellos no les fue bien nada porque ellos tenían 107 alcaldías óiganlo bien 107 alcaldías de las más grandes del país y ahora tienen 65 y la oposición tenía 33 cuando hablo de la oposición hablo del PRM todos juntos y ahora tienen 90 esto no digan no quieran los PLD porque lo dijo Danilo ayer como que ellos no habían pedido las elecciones entonces chequen esto que dice Tito Hernández para yo luego decirle el listado de la alcaldía importante que perdieron vamos a ver vamos a ver tenemos como problemas con el internet que barbaridad vamos a ver no podemos llevárselo a Ángel para que ojalá vamos a llevarle esto a Ángel mira tú me le vas a esto ahí que no sé para vamos a esperar unos segunditos en lo que viene esto yo le voy a él diciendo las alcaldías importante que el PLD perdió que la tenía en su mano para querer presentarle Danilo Medina ayer y los PLDistas y las bocinas han querido decir siempre eso que a ellos no le fue tan mal en las elecciones miren perdieron Santo Domingo Este Santo Domingo Este era del PLD y la perdió perdieron Santo Domingo O Este oiganlo bien perdieron Santo Domingo O Este perdieron San Cristóbal perdieron Puerto Plata perdieron Higüey perdieron la Romana perdieron San Pedro de Macorís perdieron el Ceibo perdieron Baní perdieron Asua perdieron San Juan de la Maguana perdieron Neiva perdieron Dajabón perdieron Baybedemao perdieron Cotui Cotui perdieron Bonao hoy como le va a decir Danilo Medina apenas ganaron sindicaturas importantes que ya la tenían ya la tenían la retuvieron Santiago Santo Domingo Norte y Moca Santo Domingo Norte Santiago y Moca pero después perdieron todas esas grandes sindicaturas entonces como eso es para engañar bobo eso es para engañar y cautos y debo decirle porque mucha gente ayer se preocupó de que hay Danilo va para la calle pero Danilo dijo que el que ganaba en febrero ganaba la presidencia de la república y que le pasó a Danilo le dieron una pela y déjenme decirle es verdad que ellos en esta situación de desolación es verdad que en medio de esta situación que parece que no estaban preparados o parece que creían tanto que clientelismo de cosita de comidita de chaga iba a adormecer a un pueblo caramba apenas faltando dos o tres días para las elecciones con estas tres encuestas que son las de mal crédito comprobado las de mal crédito que le ha dado a la madre pero ahora ha salido a relucir que se han hecho reuniones con el jefe del ejército y varios miembros del comité político en la propia secretaría de estado de las fuerzas armadas eso es muy peligroso yo lo pedista por la experiencia que uno tiene que uno ha vivido de distintos procesos electorales yo no me aventurara se lo digo con sinceridad lo propuso mira lo que dice Tito Hernández respecto a eso que dijo Danilo Medina ayer que es el tema que yo quise traer en el sentido de que Danilo cree que va a engañar gente y no es posible ah mira quiero enviarle un saludo a Marieli de Villa Duarte que está en sintonía un saludo Marieli vamos a ver antes de entrar con esto con esta llamada buena tarde mi hermano con Omar bien adelante Omar si tú no sabes la última noticia de el bolsero de la Casa Blanca de Mar Pompeo no pero eso fue ayer sobre la no no eso fue eso fue ayer eso fue anoche si pero fue lo mismo yo lo lo hablé ayer eso de que criticaron al gobierno en el asunto de que ha sido permisivo con la trata de Blanca con la trata de personas y que el procurador había salido de los mejores fiscales por razones politiqueras si yo hablé de eso ayer y estoy hablando hace varios días que antes de las elecciones los Estados Unidos van a producir o van a sacar algo van a sacar para terminar de darle el golpe final pero vamos con esto que dice el golpe final